Hola Carmen, ¿qué tal? Hola Eugenio, muy bien. Bueno, he venido a preguntarte una cosilla. ¿Tú sabes lo que es la pesca de arrastre de fondo? Pues no, ¿qué es? Mira, te lo voy a explicar. Es un tipo de pesca muy agresiva que arrasa con todo lo que hay en el fondo del océano y lo deja como si fuera un desierto. Por ejemplo, tú te vas de safari y llevas una super excavadora y para cazar un ratoncito te llevas por delante toda la sabana africana. ¡Qué horror! Es terrible, sí. De hecho, algunas veces el 80% de los peces capturados vuelven al mar y vuelven muertos. Por eso llevas esa camisa puesta de Ni un Pez por la Borda. Efectivamente, me la he puesto porque hay una nueva iniciativa online en la que si te metes en... Mira, no te lo voy a contar, te lo voy a hacer. Nos metemos en unpezporlaborda.org o en el Twitter que es arroba niunpez o en el Facebook. Mira, ¿ves? Sí. Y aquí te lo explican todo para que tú firmes la iniciativa. Está fenomenal. Me has convencido y directamente lo puedo hacer por él. Directamente. Sacas el móvil, 3G, tiki, tiki, tiki y lo tienes. Esa camisa está muy bonita. Yo quiero una de esas. Yo ahora mismo no te la puedo dar. Lo que te voy a hacer es un regalito. Mira. ¿Qué te parece? Mejor hago. Mejor, mejor. Claro, puedo trabajar con eso. Muy bien. Ya sé, también ha ayudado en la causa un poco. Sí. Pero fírmala, ¿eh? Sí, sí. No te voy a hacer es un regalito. 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 Gracias.